En este vídeo vamos a hablar sobre la ateromatosis o aterosclerosis. Primero que todo es importante saber su concepto. Tenemos que la ateromatosis o la aterosclerosis podemos decir que es una enfermedad en la cual se forman unas lesiones características en donde? O sea en las paredes de las arterias. Esas lesiones características se llaman ateromas. Estos ateromas están formados por distintas cosas. O sea van a estar formados por cúmulos de grasa, sobre todo colesterol. También hay una infiltración de glóbulos blancos y células musculares lisas de la misma pared arterial y también hay fibrosis. Primero que todo también tenemos que tener en cuenta que normalmente en una zona arterial cualquiera tenemos una lesión inicial que se llama estriagrase. Esta estriagrase si nosotros pudiéramos ver el vaso desde adentro se vería como especie de una delgada línea blanca. Esta estriagrase tiene macrófagos y algunas células que se llaman células espumosas que se llaman así porque cargan lípidos. Entonces qué pasa? Que en esa zona normal donde está la estriagrase podemos decir que es como especie de una zona intermedia en lo que sería el pasaje de colesterol por nuestro organismo. Recordemos que el colesterol cuando va desde el hígado hacia los tejidos va a ir unido a una lipoproteína que se llama LDL. Ahora el colesterol cuando va desde los tejidos hacia el hígado lo hace unido a una lipoproteína que se llama HDL. O sea el colesterol nosotros lo comemos, o sea lo ingerimos en los alimentos, o sea este entra y que pasa que a través de los kilomicrones llega al hígado y luego se va a ir transportando, o sea del hígado a los tejidos, de los tejidos al hígado. Y bueno en todo ese transporte un buen punto de descanso por así decirlo sería la estriagrase. O sea tenemos que tener en cuenta también que esa estriagrase es algo normal. Entonces qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo esa estriagrase se puede ir transformando en una lesión intermedia. ¿Por qué? Porque se puede ir acumulando cada vez más en colesterol en la estriagrase. Luego esa lesión intermedia a medida que va pasando el tiempo puede transformarse en un ateroma y luego ese ateroma bueno puede llegar a ser un fibroateroma cuando hay mucha fibrosis y después puede generarse una lesión complicada con una gran clínica. Bien esto es lo que sucede a grandes racos. Ahora si hablamos específicamente tenemos que la estriagrase como mencioné anteriormente si pudiéramos ver el vaso desde adentro sería como especie de una línea blanca. Se dice que ésta tiene aproximadamente un centímetro más de longitud. Ésta no impide el flujo de sangre y está prácticamente en todas las personas. O sea recordemos que la estriagrase es algo que es normal. Ahora si hablamos de la ateroma esto sí es algo que es patológico. Estos ateromas como dije anteriormente están formados por cúmulos de grasa sobre todo colesterol, va a haber una infiltración de glóbulos blancos, células musculares lisas de la misma pared arterial y también hay fibrosis. Entonces tenemos que tener en cuenta que si por ejemplo la lipoproteína LDL está aumentada por algún problema vamos a tener más colesterol por así decirlo dentro de ese ateroma o sea también o sea dentro de los macrófagos que bueno que al estar cargados de lípidos se llaman células espumosas. Entonces todo eso contribuye a que el ateroma crezca o sea aumente su tamaño. Otra cosa que puede pasar es que si la lipoproteína HDL está disminuida por algún problema ¿qué pasa? Que bueno esta HDL disminuida recordemos que lo que hace normalmente el HDL es que de cierta forma podríamos decir que saca colesterol del ateroma. Entonces si la HDL está disminuida va a haber más colesterol en el ateroma y todo eso va a contribuir a que ese ateroma aumente su tamaño. Entonces ¿qué va a pasar? Después que una vez que esos macrófagos se cargan de lípidos que tienen o sea mucho colesterol adentro lo que sucede es que ese colesterol comienza a salirse y ese colesterol se cristaliza o sea forma cristales y eso va a causar daño o sea podríamos imaginarnos como que si por ejemplo ese colesterol fuera pedacitos de vidrio entonces va a ir generando daño. Entonces ese daño va a producir una respuesta que es normal o sea va a producir inflamación y esa inflamación que se produce no va a poder resolver esto porque esto es algo que va a ser crónico. Entonces se estaría generando una inflamación crónica y se produce fibrosis. Recordemos bueno cuál es la definición de inflamación crónica. Tenemos que la inflamación crónica en específica se define como la coexistencia de áreas de inflamación activa aguda porque la no se está todavía ahí ha persistido o sea que se repite con la destrucción tisular e intentos continuos de reparación siempre con tejido de granulación y fibrosis o sea que vamos a tener lo que se llama reparación con fibrosis. Teniendo en cuenta lo anterior a eso se le suma otro factor que es la lesión endotelial. Entonces la lesión endotelial se va a estar dando cuando el endotelio y la membrana basal sufren algún grado de alteración. Entonces si por ejemplo nosotros tenemos una arteria y en esa arteria hay una placa de ateroma o si hay un ateroma por el simple hecho de estar esa placa de ateroma allí podemos decir que el flujo en esa arteria no va a ser laminar sino que va a ser turbulento. Entonces ¿qué sucede? Que ese flujo turbulento va a producir lesión endotelial. Esa lesión endotelial lo que hace es que va a prorrogar la inflamación crónica. Por lo que podemos decir que eso contribuye a que esa placa de ateroma aumente más su tamaño. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que esta lesión endotelial puede producirse por distintos factores o sea no solamente por el flujo turbulento. puede producirse por ejemplo por la diabetes, por hipertensión, por el tabaco. Por lo tanto tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad o sea la ateromatosis podemos decir que es multicausal. ¿Por qué? Porque van a ser distintos factores lo que contribuye a que esa estría grasa o esa estría adiposa se transforme o progrese a placa de ateroma. Entonces dentro de esos factores tenemos por ejemplo la hipertensión, la diabetes, el tabaco, la hipercolesterolemia, la HDL baja, la obesidad abdominal, el estrés, el hecho de ser hombre y la edad. Por ejemplo la hipertensión ¿por qué? Porque en la hipertensión al haber una presión elevada sobre las células endoteliales ¿qué va a pasar? Que eso contribuye a que se produzca una lesión endotelial. Entonces la lesión endotelial produce inflamación crónica, hay fibrosis y eso conlleva que la placa crezca. ¿En la diabetes qué pasa? Bueno en la diabetes se pueden dar distintas complicaciones que estas complicaciones se dan por dos procesos fisiopatogénicos que uno es la glucosilación enzimática de las proteínas y el otro proceso es la hiperglucemia intracelular con alteración de la vida de los poliores. Entonces una de las complicaciones de la diabetes es la macroangiopatía diabética y en estas obviamente va a haber un compromiso de las arterias de mediano y gran calibre por ateromatosis. Entonces ¿qué pasa? Que las lipoproteínas LL y HDL están glucosiladas, o sea por el mecanismo de la glucosilación enzimática de las proteínas. Entonces una LL glucosilada podríamos decir que es más captable, por lo tanto hay más lípidos, más colesterol en esa placa de ateroma y una HDL glucosilada redunda en una menor cantidad de HDL, por lo tanto va a haber más colesterol en esa placa y todo eso contribuye a que esa placa aumente su tamaño. Ahora en cuanto al tabaco, el tabaco tenemos que saber que tiene más de 200 tóxicos, entonces todos esos tóxicos causan lesión endotelial. En cuanto a la hipercolesterolemia, bueno esta es una enfermedad donde está aumentado el colesterol total, o sea está aumentado la LDL, la HDL, los kilomicrones, pero este aumento, o sea del colesterol total, se va a estar dando más de toda expensa del aumento de la lipoproteína LDL. Entonces si está aumentada la LDL, obviamente eso contribuye a que haya más colesterol en la placa de ateroma y obviamente esa placa va a crecer. Otro factor es la lipoproteína HDL baja y esto está asociado con el sedentarismo. ¿Por qué? Porque obviamente una HDL baja, eso va a estar redundando en que se acumule colesterol en la placa. ¿Y por qué digo que está asociado con el sedentarismo? ¿Por qué? Porque en el ejercicio lo que va a pasar es que el hígado fabrica HDL. Entonces si una persona sedentaria no hace ejercicio, el hígado no va a estar fabricando HDL. Otro factor es el hecho de ser hombre. ¿Por qué? Porque en el hombre hay una disminución en el estrógeno y eso conlleva a una disminución de la lipoproteína HDL. Otro factor es la obesidad abdominal. ¿Por qué abdominal? Porque allí hay más adipositos blancos o amarillos que obviamente se produce en la liberación de mediadores químicos inflamatorios. Tenemos también el estrés. En el estrés hay un aumento en la liberación de distintas hormonas, que esas hormonas producen radicales libres, que lo que hacen es que les sona el endotelio. Y la edad es otro factor. ¿Por qué? Porque obviamente a mayor edad hay un mayor tiempo de exposición a todos esos distintos factores que mencioné anteriormente. En cuanto a la clínica de la ateromatosis, esta va a ser distinta, o sea, porque va a estar dependiendo de las consecuencias que esta tenga, o sea, que la ateromatosis tenga. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si por ejemplo, bueno, en un vaso hay una placa de ateroma, entonces ¿qué pasa? Que si esa placa se rompe, se da hemostasia y se forma un trombo. ¿Qué pasa? Que ese trombo puede obstruir una arteria, por ejemplo, y causar un infarto. Otra cosa que puede pasar es que se desprenda una parte de ese trombo y obviamente ahí se estaría generando un émbolo y se genera una embolia. Otra cosa que puede pasar es que la placa crezca, crezca y se produzca una isquemia transitoria. Otra cosa es que la placa puede producir un aneurisma. ¿Por qué? Porque la placa lo que hace es que va debilitando la pared. Bien, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya sido de utilidad. Suscríbanse, denle like y compártanlo.